En año y medio, el Centro de Atención Múltiple número 12 sufrió diversos robos y la reposición de material se hizo con la aportación de los maestros. Marco Antonio Rodríguez Casarín, director del plantel, acusó que las autoridades educativas no los apoyaron. Incluso, por sus propios medios, tuvieron que sacar adelante el regreso presencial a las aulas. En los materiales ponemos el personal. Ustedes ven en una escuela pintadas porque nosotros nos pusimos a hacerlo. Y al ayuntamiento sí le agradezco a la licenciada Pati Lobeira porque ella sí nos vino a limpiar la escuela. ¿Tuvieron robos? Sí, hemos tenido alrededor de 10 robos en año y medio. Se han robado el cable, materiales, destruidos los materiales de los maestros, puertas y pues la última vez que nos robaron no se lograron llevar el cable. Señaló que enfrentan problemas en los baños, temen porque los techos puedan desplomarse. Además que existen múltiples carencias en el plantel. Tiene muchos años, tiene muchos años, hace falta impermeabilización, hace falta pintura, los alerones están muy afectados. Es un peligro para los chicos también, para nosotros, porque se nos llega a caer un pedazo de concreto. Y los baños, si ustedes, allá están los baños de aquel lado, luego los voy a llevar para que los conozcan. No tienen infraestructura, no tenemos rampas en los baños. En el baño de varones nada más hay una taza y el, pues ahora sí que es para los niños y para los maestros. Y las niñas solamente hay dos tazas funcionales. Marco Antonio Rodríguez Casarín, director del Centro de Atención Múltiple número 12, confió en que las autoridades educativas atiendan las carencias de la institución, que atiende actualmente a 44 alumnos. Boga Reyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.